Atención caballeros, están hablando de nosotros. La cantante actriz cubano-mexicana, Nurka Marcos, está de visita en la República Dominicana y afirmó que los hombres de este país son muy seductores y que con sus miradas desnudan a las mujeres. Los hombres son muy seductores, son muy cachondos, te desnudan con la mirada a los canijos acá. Te miran de arriba a abajo, de abajo para arriba y así cierran las piernitas porque hasta acá algo de conciencia te da, de cómo te ven. Nurka Marcos está en el país para participar en un show artístico con la cantante vikiana titulado De Tal Emperadora Taimaidita. La actividad será este viernes en Santo Domingo y el sábado en Santiago. Hace 15 años había venido al país con espectáculos de Tropicana de La Habana.